En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. El martes que viene, voy a intentar ir. Vale, perfecto. Yo se lo comentaré. De todas maneras, ¿cómo va sintiendo usted la terapia de dejar de fumar? Yo, muy bien. Lleva usted dos semanas, ¿no? Tres con esta. Con esta que va a hacer tercera, pero bueno, pero esta usted va a fallar. Usted no va a poder venir esta semana, ¿verdad? Ah, claro, no, no. Bueno, es que nosotros, primeramente, lo que tenemos que hacer es dar parte a la seguridad social porque las terapias no las controlan sobre las asistencias. Entonces, yo tengo que hacerle unas preguntas. ¿Usted decidió dejar de fumar cuándo? Una semana antes de ir. Una semana, ¿verdad? Dice, hace dos semanas que dejó usted de fumar, ¿no? Sí. ¿Qué cantidad de tabaco fumaba usted? Un paquete al día. Vale, perfecto. ¿Fuma usted petardos? No. Bueno, me refiero a lo que es el porros. No, no, no. Yo creo que lo he entendido. No, se lo digo porque, digamos, la jerga que utilizamos con la gente que quiere dejar de fumar. Vale, perfecto. Ahora, al dejar de fumar a usted, ¿cuál es el primer síntoma que tiene usted? Ansiedad. Ansiedad, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Coja aire y suéltemelo por el teléfono a ver cuánto aguanta, por favor. Espírate, porque me salgo para afuera, es que en el trabajo no puedo. Sí, mejor, correcto. Salgas afuera y así se relaja. Para la terapia de dejar de fumar es importantísimo. Venga, voy. Vale, estoy aquí anotando. Tiene usted un grado de 6,12 de cabida pulmonar. Hágame el favor, empiece lentamente a ver cómo tiene usted de capacidad pulmonar para sacar un sonido, ¿no? Porque por el sonido vamos a ver cómo están los pulmones y si necesitan que se saque esa nicotina que tiene usted incustrada en los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces empiece a... y vaya subiendo usted el tono para ver si podemos ver el grado de nicotina que tiene usted. Venga, a ver. Venga, la de 3. Una. Relájese, ¿eh? Siga, siga. Hasta que tosa, hasta que tosa. Siga usted, siga. ¿Cómo que hasta que tosa? Sí, hasta que se quede usted sin aire y quiero escuchar los tosidos para ver el grado que tiene usted de nicotina. Venga, venga. De acuerdo. Mire, ¿ves? Ahora ha tosido y ya ha subido un poquito aquí en la barrita de la pantalla. A ver, venga. Y luego ya tosa. ¿Vale? Vale, tiene un 4,2 de tosida. ¿Tiene usted la posibilidad de pedir un cigarro? ¿Para qué? Porque necesito que se fume usted un cigarro y que dé una calada. Sí. Y con la calada vamos a ver el grado de ansiedad que usted pueda tener. Pida un cigarro, por favor. Silvio, sabe el fuego. ¿Quién dice que le toque a una calada? Sí, encienda usted el cigarro y dele un par de caladas. Y expúlselo al micrófono del teléfono. ¿Qué tal está el tabaco? ¿Está rico? Hombre, no. No está rico. Y por la mañana menos todavía. Vale, pues dele otra calada, por favor. Y écheme el humo al micrófono del teléfono. Sí. Se siente usted que perfectamente podría haber dejado usted de fumar, ¿verdad? Sí, claro. Vale, perfecto. Bueno, ahora, si no le importa, póngase en un sitio con silencio y ya termino con esto. Y escuche esto, por favor. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que el más quiero. Y esta broma que te estamos calzando desde Atrévete, de Cadena Vian. ¿Qué? Te callamos, por Dios. Te vamos a pasar con la presa. ¡Qué fuerte! ¡Cuña! Cuña, te voy a partir la cara, cuña. Cuña, esto no te lo perdono. ¿Qué? Escucha, soy Isidro Montalvo, del programa Atrévete, de Cadena Vian, que te está gastando tu cuñado una bromita telefónica. ¡Qué fuerte, Dios! Oye, termínate el cigarrito, ¿eh? No, ya, ya me lo fumo. Claro, ya fúmatelo. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Venga, chau. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, chao. Cada mañana. ¡Atención! En Cadena Vian. En Cadena Vian. Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Qué? Hola, muy buenas. La señora, doña Ana... Sí, ¿de parte? Hola, muy buenas. Mire, soy el presidente de la comunidad, de aquí de Salou, del apartamento. Vamos a ver. Es que han estado quitándole un toldo, ¿no? Sí. ¿Y usted a quién ha pedido permiso para hacer lo del toldo? ¿A quién le tengo que pedir permiso? Si yo lo tengo puesto ya hace 15 años. Ya, pero es que usted tiene que comunicárselo esto al presidente. ¿Pero para qué? Pues porque a lo mejor decidimos cambiar, porque posiblemente a lo mejor cambiamos los colores de los toldos, y es que usted como no va a ninguna reunión, ni consulta nada... Bueno, en esta que se ha hecho ahora he estado yo. Sí, en la última, pero es que en ninguna más tengo figuración de usted. Venga, y usted, claro, luego usted es que hace lo que quiera... Pero a ver, si ahí siempre ha habido un toldo blanco, ¿qué voy a poner ahora? ¿Un toldo de otro color? A lo mejor lo cambiamos por un modelo nuevo que nos han traído con rayas. Sí, ¿y usted piensa que la persona que lo tenga blanco se va a gastar un dinero en poner uno de raya? Hombre, por supuesto, por supuesto que se lo va a gastar. ¿Por qué no mandan notificaciones de las reuniones? ¿Cómo que no mandamos notificaciones? ¿Pero a quién le tengo yo que decir que he quitado el toldo? Al presidente, a mí, a mí, al presidente. Pues porque me gusta llevar las cosas muy ordenadas, señora. Pero bueno, vamos a ver, ¿dónde está el problema? El problema está en que hemos visto unos chicos allí que hemos preguntado y nos han dicho que le van a poner un toldo nuevo a usted. Y otra cosa, usted no viene a ninguna reunión y por eso hace usted lo que le da a la gana. ¿Pero qué problema tiene? Parece que me quiera usted quitar del medio. No, me quiero quitar del medio. Es que usted no es buena vecina y como no es buena vecina, pues me molesta muchísimo como presidente de que la tenga que llamar para decirle que, en primer lugar, que es usted una tacaña, para empezar, porque está usted protestando siempre por las cuotas. Y, en segundo lugar, que a mí lo que me molesta es que usted no haya pedido permiso. Y punto. Pero me parece que usted está confundido, ¿eh? No, yo no estoy confundido. Si yo no conozco a nadie. Pero si es que usted no se relaciona con nadie. Si es usted una persona que no quiere saber nada de nadie. Me parece a mí que está confundido. Una cosa que le iba a decir. Una cosa que le iba a decir. ¿Cuándo va a venir usted por aquí? Pues no lo sé. ¿Usted podría venirse algún día de estos, que quiero invitarlo a cenar? Pues me gustaría ser... ¿Pero usted piensa que yo voy a cenar con usted con lo que me está diciendo? No, se lo digo para hablar de todo esto y nos hacemos una cenita y... Usted está confundido. Bueno, yo lo único que... Yo no sé a mí que está haciendo un gasto inútil de teléfono. No, 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 gasto inútil no. Yo lo que quiero es quedar con usted para cenar, a ver si es posible que podamos llevarnos bien. Lo que pasa es que le voy a decir una cosa. Yo, como la tengo muy estudiada, tiene usted cincuenta y tantos años, pero bien puestecitos, ¿eh? Llámala, llámala. Dice, es que usted tiene cincuenta y tantos años, pero usted está muy bien. Sí. Dice, ¿por qué no se viene usted aquí en un día o dos? Sí. Que nada más que yo... Qué fuerte, ¿no? Hombre, digo, pero me están metiendo la bronca y ahora quieres que estén contigo, digo, como comprenderás. Pero, mamá, es que a mí también me lo ha dicho. Claro, pero no he terminado colgando. Sí. Entonces he llamado al Jiménez y he pedido el teléfono del presidente y me lo han dado. Sí. Yo he llamado al presidente y es otra voz de persona, es otra voz. ¿La has llamado? ¿Pero has hablado con el presidente? Sí, y se lo está diciendo. Bueno, mamá, te dejo, ¿vale? Venga. Hola. Venga, hasta luego. Vale, vale, muy bien, Ana. Ya la tienes mosquera. Vamos a por ella, venga, vamos a llamarla. ¿Sí? Señora Ana. Sí. Ha tardado usted mucho en llamar al presidente y contándoselo todo, ¿eh? Ah, ¿y usted cómo lo sabe? Hombre, porque me acaba de llamar ahora mismo el presidente a mí, que yo soy el vicepresidente. ¿Y qué le parece? ¿Cómo que qué me parece? Pues me ha dicho el presidente que, bueno, que con usted ha hablado tal, porque tiene usted un carácter de mucho cuidado. Sí. Y que ya se hablará en la reunión. Ah, pues vale, ya se hablará. Bueno, entonces, ¿podemos quedar para cenar o no? ¿Para cenar? A ver, yo no voy a ir allí hasta el día uno. Bueno, pues el día uno la espero y ya reservo yo un restaurante por la noche para tomarnos un buen pescado. Yo de esta manera le voy a pasar un momentito aquí con el presidente, que está aquí conmigo. Bueno, bueno. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha hecho? Es que es una broma de la radio. Pero no me hagas eso, tío. Hombre, Ani, te llamas al presidente, tío. Señora Ana. Me cago en toda tu nación. Soy Sigro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que le estamos gastando una bromilla de parte de su hija. Bueno, gracias. De acuerdo, un besote de mi parte. Chao. Adiós a las dos. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Señor Alberto. Él mismo. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, le llamamos de aquí del ayuntamiento de Liria, de Valencia. Sí. Vamos a ver, es referente a que quisiera hacerle unos comentarios. Vamos a ver, usted lleva el departamento de festejos de una urbanización, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, ¿usted está celebrando fiestas allí dentro de la urbanización? No, las fiestas las celebramos en un 9 de agosto. Ah, simplemente, se me lo voy a entretener mucho. Es que me han comentado los vecinos que parece ser que usted ha cogido un poco de libertad allí en la urbanización. Y que está haciendo... Yo estoy equivocado, ¿eh? Y yo no me tengo a ninguna libertad para hacer ninguna fiesta, porque si la gente... Es que habla mucho también, ¿sabes? Ya, pero bueno, vamos a ver, nosotros lo que pasa es que aquí en el ayuntamiento, a ver si me entiende, ante los comentarios que han venido algunos vecinos que han querido comentar, de que usted se ha cogido unas libertades que a usted no le corresponden, porque usted se ha hecho allí como, digamos, el maestro de ceremonias, para hacer un poquito allí los cumpleaños, van ustedes con comida, se ponen ustedes en un descampado que hay allí en la urbanización. Y luego, sobre todo, la música, que es por lo que protestan bastante, que usted ha cogido una libertad de la urbanización y un poder que no le corresponde. Y yo no soy aquí a voz y mando, porque no tengo ninguna voz y mando allí. Ahí somos un montón de trabajadores, de personas, que queremos que la comunidad, digamos, del lado oeste, estemos todos a gusto. Y por lo que veo, sí que se está a gusto, porque la gente lo ha comentado, lo ha dicho, seguro que habrá algún vecino, uno, con las manos contadas, que esté en desacuerdo con todo lo que hacemos. Sí, sí, sí. Entonces, seguro que ese señor, seguro será uno de los que no quiera estar dentro de la urbanización. Ya, pero vamos a ver, señor, usted tiene que comprender también, don Alberto, que usted no es el dueño de la urbanización, ni tiene el poder para crear lo que usted crea. Y si hay que decir, déjeme terminar a mí ahora, porque ahora le estoy hablando yo. De acuerdo, sí. Entonces, no se me ponga usted chulo, encima. No, no, perdón, yo no me he puesto chulo. Sí, le he puesto, le he notado un poquito chulo, como diciendo, yo que hago lo que me da la gana, yo hago lo que me da la gana en la urbanización. Perdón, eso, lo que me da la gana lo ha dicho usted, yo no he dicho nada de eso, ¿eh? Ya, yo es que me lo puedo permitir. Vale, vale, sí. Y si le estoy diciendo esto es porque ha habido gente que se ha quejado y que me han dicho, este señor está organizando estas fiestas y ha cogido usted un poder en la urbanización que a usted no le corresponde. Entonces, a callar. Dígame su nombre, con quien le hablo. Sí, coja mi nombre, sí, porque posiblemente va a estar usted menos chulo hablando conmigo en mi despacho. Perdón, perdón, el que se está poniendo el chulo en plan chulo es usted, yo no me estoy poniendo en plan chulo. Como me empiece usted a tocar donde usted sabe, voy a empezar a mover esto y se le va a quitar a usted el cachondeo de organizar las fiestecitas allí en la urbanización. ¿De acuerdo? Y usted tiene que respetar a los vecinos. No me extraña que cualquier día de estos le metan un tortazo en la urbanización. No me extraña. ¿Ya termina usted? No, es que puedo seguir. Me falta usted al respeto. No, yo lo diga. Bueno, y le falta el respeto porque va usted de Georgie Dan, por la vida. Pero usted se está metiendo usted conmigo sin saber nada, ¿me entiende? Y usted no tiene para meterse conmigo, ¿me está claro? Y le voy a decir otra cosa y se lo digo claro, don Alberto. Si le tengo ahora mismo aquí delante, le cojo de la pechera y le meto un cabezazo que se le quita las ganas de hacer fiestas. Usted menos sería, ¿eh? Eso es menos sería. Usted no me tocaría. Que no le tocaría. Le paso de tal manera con el concejal de festejos a ver si ese tiene usted lo que tiene que tener para decirle algo. Que va usted muy chulo, ¿eh? Por la vida, ¿eh? Oiga. ¡Alberto! ¡Eso es una broma! Me ha caído como un chinolistillo. ¡Yos y gran! ¡Alberto! Dime, dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena a Día, que te estamos gastando una bromita de parte de tu cuñada. Ya lo sé, ya lo sé. Ahora sí que cae. Venga, un abrazo muy grande a los dos. Adiós, estrella bonita. Chao. Adiós, gracias. Chao, 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 chao. Viva la chuleta, viva. Atrévete con Javier Cárdenas.